Última hora. Noticia de Estados Unidos de América. El ecabogado de la Casa Blanca de Trump dice que no hay posibilidad de que el juicio en Georgia ocurra dentro de dos años. Un ecabogado de la Casa Blanca de Trump dijo el martes que no había posibilidad de que el caso de la fiscal de distrito del condado de Fulton, Gah. Fanny Willis presentado contra el expresidente Trump y sus aliados vaya a juicio dentro de dos años. Willis dio a conocer una acusación de 98 páginas el lunes por la noche acusando a Trump y otras 18 personas por sus supuestos esfuerzos para anular los resultados de las elecciones de Georgia de 2020. También anunció que quiere adelantar un juicio dentro de los próximos seis meses. Taiko, quien se desempeñó en la Casa Blanca durante unos 10 meses a partir de julio de 2017, dijo que no deberían esperar un juicio antes de dos años, y señaló que el juicio de Willis probablemente no vaya antes de los dos casos del fiscal especial del Departamento de Justicia Jack Smith contra el expresidente. Desde mi punto de vista, no hay ninguna posibilidad de que Fanny Willis vaya dentro de dos años, dijo Cobb, y agregó que con 19 acusados y diferentes cargos, todos tendrán mociones en abundancia. Argumentó que el caso tomará mucho tiempo para estar preparado, y señaló que habrá mociones de separación y desestimación del caso. Dijo que si el caso tiene lugar después de las elecciones de 2024, también podría generar una posible batalla en la Corte Suprema. Dios no quiera que Trump gane la presidencia, entonces habrá una pelea en la Corte Suprema sobre si puede proceder contra el presidente en funciones durante su mandato, dijo. Dicho. Ese es un problema que nunca se ha resuelto. Los fiscales federales no pueden acusar ni enjuiciar al presidente durante su mandato, agregó Cobb. Pero en cuanto a los fiscales de los tribunales estatales, ese problema nunca se ha resuelto y podría retrasar las cosas por bastante tiempo. Trump y los otros 18 deben rendirse voluntariamente en Georgia antes del 25 de agosto, según Willis. Y tú dime qué opinas. Gracias por tus cuentarios y que Dios los bendiga. Gracias por ver el video.